¡Qué extraño! ¡Ay, pero qué extraño! ¡Ay, mía! ¡Lucy, estás en blanco y negro! ¡Y vos también! Pero, mira, a mí más de una vez me han dicho que parezco como una fábula, pero es la primera vez que estamos como una caricatura. ¡Nos convertimos, literalmente! Vean, ya ahora sí todo tiene sentido. Nos convertimos justamente porque nos vamos a ir hasta San Pedro. Y es que en San Pedro hay una cafetería preciosa en donde todo está así, justamente, en blanco y negro. Es que de verdad es como para ir y sentirse que uno es parte de una caricatura. Así que lo invitamos para que usted también sienta y experimente un poco lo que nosotros aquí estamos viviendo. Y nos vayamos para San Pedro para disfrutar de esta cafetería bien particular. ¿Recuerdan ustedes el éxito musical Stay Con Me del grupo A-Ha? Bueno, en 1985 fue ese éxito. Precisamente les hablo de este video porque en San Pedro de Montes de Oca hay una cafetería que parece como estar dentro de ese video. ¡Acompáñenme a conocerla! ¿Quiénes son los responsables de hacer este lugar tan particular? Bueno, tres emprendedores costarricenses. ¿Cómo está Priscila? Hola, mucho gusto. Bienvenidos a este lugar que es único y diferente. Priscila trabajaba en un call center y es estudiante de ingeniería industrial. Stephanie es pastelera y Olger es chef. En media pandemia estos emprendedores se reunieron para ser la cafetería más original del país. Nosotros queríamos emprender en medio de la pandemia y bueno, andamos buscando algo diferente. Algo que a la gente le llamara la atención, que quisiera venir, ¿verdad? Entonces surgió esta idea, que la vimos en varios lugares del mundo, ¿verdad? Que hay y decidimos traerla acá. Es como dos dimensiones, entonces es como sentirte dentro de una caricatura. Ellos inclusive colocaron esta maca donde estoy yo en este momento, que es como para tomarse un selfie, mecerse un poquito y además tienen una pared para que la gente ponga sus firmas ahí. Nosotros quisimos hacer esta pared para que cada persona que venga deje un mensaje, su esencia, ¿verdad? Y se sienta parte de nosotros. Las paredes y el piso los mandaron a hacer en papel tapiz con una empresa que se especializa en este tipo de trabajos. Pero las puertas, sillas y otros detalles los hicieron ellos mismos a mano. Las sillas, las puertas de los baños, todas esas son dibujadas a mano por nosotras. Las mesas igual son hechas directamente por las manos del cocinero. Él las soldó, las hizo uno a una. Entonces al final es un trabajo que es un trabajo en equipo. Tenemos mesas que se nos vienen y se nos quedan hasta tres horas sentadas. Entonces realmente les gusta el hogar. Y ese era el propósito, ¿verdad? Lo único que no es una caricatura aquí son las comidas y el café, que por cierto están deliciosos. Pero lo que no cabe duda aquí es el ingenio que tuvieron estos emprendedores costarricenses para hacer la cafetería más original y creativa del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!